¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal. La verdad es que me he dado cuenta de que el tiempo vuela. Más que vuela, desaparece. Casi no me he dado cuenta y ya estamos casi a mediados de junio. Hoy os traigo una nueva sección a mi canal titulado Mis productos favoritos. Y he pensado, ¿por qué no? Me gustan mucho ese tipo de vídeos, yo los veo, me entretienen y me dan bastantes buenas ideas y buenos consejos sobre cosas que me pueden resultar interesantes comprar. Esta nueva sección se va a tratar de que cada mes os voy a explicar cuáles han sido mis productos favoritos o más usados durante el mes anterior. Con productos me refiero a cualquier tipo de cosa, no solamente productos de maquillaje o de belleza o para el cabello, sino también pues quizá comidas o a lo mejor libros o películas que me haya gustado o que especialmente he utilizado durante el mes anterior. Y la verdad es que ya para este mes casi tendrían que ser favoritos de junio debido a las fechas que estamos, pero seguramente vosotros me perdonáis y os voy a hacer mis favoritos del mes pasado, de mayo. Como seguramente podéis ver, hoy he cambiado de situación en mi piso, estoy aquí en mi comedor o en mi sala de estar y es que a veces me aburro de hacer los vídeos en el mismo lugar, así es que me gusta ir cambiando, para que así también os sea un poquito más ameno o simplemente un poquito más diferente. Y recordaros que podéis seguirme por mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, para así conocerme un poquito mejor. Tanto Instagram... Instagram... Y como no quiero que este vídeo se haga súper largo, que me temo que va a ser así, vamos a empezar. Bien, de lo primero que os quiero hablar es de un pinta uñas, es este de aquí, espero que lo podáis ver bien, es este color menta y es de la marca Basic. Sabéis que este año se llevan muchísimo los colores pastel, de hecho es el color que llevo ahora mismo en mis uñas, os lo voy a enseñar. Es un color verde menta precioso, ¿veis? Lo llevo en mis uñas ahora mismo. Bien, lo siguiente que os voy a enseñar son algunas cosas de maquillaje. En primer lugar os voy a enseñar un corrector de ojeras que lo estoy utilizando muy, muy mucho. Es un corrector de Stee Lauder y se llama Doble Wear... Doble Wear... Doble Wear... Y estaba buscando un buen corrector que me cubriera, pero a la vez que no se me quedaran las pequeñas arruguitas o grietas enseguida del corrector, porque es algo que no lo soporto. Así es que oí muy buenas referencias de este y lo estoy probando. Este es el tono 2, que es el medio. Y tengo que decir que estoy encantada, me lo he puesto durante, a lo mejor por la mañana y no me lo quito hasta la tarde, noche y no me hace ninguna arruga, no se me cae por así decirlo y me gusta mucho, os lo recomiendo al 100%. Una de las cosas que más me gusta es que además tiene un factor de protección del 10, que bueno, para la zona sobre todo debajo de las ojeras ya va bien, porque es una zona muy sensible que tenemos que proteger del sol. Otro producto que me ha encantado este mes es este Lip Gloss de Essence. Me he gustado porque el color y la textura, la verdad es que está muy bien y es muy económico, no sé si cuesta 2 o 3 euros. Bueno, es en el color, a ver, 3 Berry Berry. Y el color es precioso, es un color chicle y me gusta muchísimo, sobre todo cuando estás bronceada, no es mi caso. Es este rosa chicle, como podéis ver aquí. El siguiente producto del que estoy súper enamorada son dos productos de Sigma. Esta tienda online vende sobre todo brochas de maquillaje de muy buena calidad y además tiene algunas cosas de maquillaje. Os voy a enseñar dos cosas que me han encantado y que lo estoy utilizando prácticamente a diario cuando hago mi maquillaje. Lo primero os voy a enseñar esta brocha de aquí. Es la brocha F86, es un acabado en punta, lo utilizo para difuminar el corrector y el acabado que deja es espectacular. Lo difumina, además lo deja muy natural y bueno, me encanta. Me gusta aplicarlo con el otro corrector que os he enseñado, el de Stil Oder y lo aplico a toquecitos y después con esta brocha acabada en punta lo que hago es difuminarlo. Y para esta zona de aquí es espectacular. Otro producto de Sigma que últimamente estoy utilizando muchísimo es esta paleta de sombras. Aquellos que habéis visto en mi último vídeo de maquillaje sabréis que he utilizado esta paleta de sombras. He utilizado algunos colores de esta paleta y me gustan muchísimo. Es la paleta Smoke Screen. Tiene todos estos colores de aquí, desde ahumados hasta colores más claritos, algunos mate y otros con un poquito de brillo. Y todos me gustan muchísimo. La verdad es que desde que la tengo la estoy utilizando mucho para experimentar con ella y hacer looks diferentes. De hecho el look de maquillaje que llevo hoy lo he hecho con esta paleta. Vamos a por el siguiente producto de maquillaje. Es este iluminador de aquí, es de ELF o ELF, esta marca de maquillaje que también es muy muy económica. Lo tengo desde hace un montón de tiempo, pero recientemente, desde hace un mes o dos lo estoy utilizando más que nunca. Porque no sé, lo volví a probar, lo encontré en el cajón y pensé, ¿por qué lo tengo aquí? Si me encanta. No recuerdo cuánto me costó, pero recuerdo que era muy económico. Y es un iluminador, yo lo utilizo como sabéis en esta zona de aquí. Como veis queda un brillo, da un brillo precioso y cuando me lo aplico en esta zona de aquí me gusta muchísimo como queda. Bien, lo siguiente que os voy a enseñar y ya con esto acabamos con los productos de maquillaje, es este spray de NYX o NYX, como lo queráis llamar, NYX o lo que queráis. Es un setting spray, es decir, uno de esos sprays que te pones para sellar todo el maquillaje. Ahora que empieza el calor estoy recurriendo a él prácticamente cada día. Para mi diario la verdad es que suelo maquillarme bastante light, aplico muy pocos productos, pero esto es uno de los que no pueden faltar. Me lo aplico cuando ya tengo todo el maquillaje acabado y lo que hace es asegurarte de que el maquillaje dura más tiempo, que no se te hacen brillos tan rápido y que no se te va a caer o no se te va a cuartear el maquillaje. Así es que es un producto que os lo recomiendo para todas aquellas que, bueno, queráis que vuestro maquillaje de nuevo quede intacto más horas. Ahora vamos a movernos hacia productos para el cuerpo y para el cabello. Lo primero que os quiero enseñar es un champú que estoy utilizando desde hace ya por lo menos dos o tres meses y me está funcionando muy bien. Es este champú de aquí, espero que lo podáis ver porque con la luz, así. Es un champú de la marca Naturaleza y Vida y es un champú totalmente natural. Hace unos meses en un vídeo os expliqué las características de mi cabello. Os expliqué que tengo un cabello graso pero las puntas secas. Así es que el cuero cabelludo tiende a ensuciarse bastante a menudo. De hecho, os voy a dejar el link aquí por si queréis ver el vídeo porque hablo acerca de mi pelo, de muchas características, de cómo lo cuido. Y sé que es un tema que a muchas me preguntáis. Así que si queréis ver todo sobre mi pelo, lo dejo aquí en el link. Y bueno, como veis de aquí es específico para... es un champú para cabellos grasos. Es específico para mi problema. Y purifica y reequilibra. Pero lo que más me gusta es que es totalmente natural. Dice hipoalergénico, sin colorantes, parabenos ni siliconas. Es decir, son de esos champús que no te van a ensuciar más el cuero cabelludo, sino que lo que hace es purificar las raíces. Y ayuda a que el cuero cabelludo o el pelo dure limpio más tiempo. Ese champú lo podéis encontrar en cualquier supermercado. La línea de champús naturales no solamente tiene para cabellos grasos, sino también para cualquier tipo de cabellos. Así es que ya sabéis. No sé por qué, cuando empiezas a grabar un vídeo a los vecinos les da por mover los muebles de su casa. En fin. También os quería enseñar unos productos para la piel, para el cuerpo. Son estos dos productos de la marca I Love. Perdón. Así. No los había probado nunca y me gusta mucho porque tiene un olor que me encanta. Lo característico de esta marca es que todos los productos que hace tienen un olor que tendrán ganas de comértelo, de devorarlo. Yo cuando fui a la perfumería encontré que había una oferta, eran dos por uno, así es que me han costado la mitad de precio. Y escogí estos dos productos. Este es una loción para el cuerpo, loción hidratante para el cuerpo. Y este es un esfoliante, es decir, es un esfoliante para la ducha, para el cuerpo. Os voy a hablar primero de este porque me encanta. Es con olor a melocotones y crema. Me encanta la textura que queda porque no solamente te da hidratación al cuerpo, sino que además hueles fenomenal. Es un olor que te acompaña durante todo el día, pero queda ligero cuando te lo aplicas. Y el otro de aquí lo he escogido en el sabor o en el aroma Blueberry Smoothie. Es decir, es como una especie de batido de arántanos. Yo cuando estoy en la ducha me cojo un poquito de este esfoliante corporal. Me lo aplico en los brazos, también en las piernas. Que sabéis que ahora para cuando vamos a tomar el sol es bueno esfoliarse bien la piel. Para así broncearse de forma uniforme. Y después cuando salgo de la ducha me pongo esta crema y te lo explicas por todo el cuerpo. Y la verdad es que está perfecto. No conocía los productos de I Love, pero me han I Loveiado. Me han encantado. El producto que os quiero enseñar es uno de la marca Deli Plus. Como sabéis, Deli Plus es de la marca Mercadona. Bueno, me ha gustado mucho. Es una prebase facial que como sabéis se pone primero antes del maquillaje. Y lo que hace es disminuir, dice alisa y unifica la piel. Y realmente lo hace. Lo que hace es como una especie de silicona por así decirlo. Que te lo pones y lo que hace es que se afina los poros. Te hace como una piel perfecta para después aplicarte el maquillaje encima. Está muy bien porque es muy económico y la verdad es que funciona bastante bien. Bien, otra cosa que os quiero enseñar y es una cosa muy curiosa porque se la vi a mi hermana. Me lo dejó probar y me gustó mucho así es que me lo he comprado. Es este kit asmaltes de aquí. Es, no sé si vosotros lo conocíais. Yo la verdad es que es la primera vez que lo pruebo. Yo siempre me he quitado el pinta uñas, bueno, a base de algodón. Me quita esmalte y ya frotar. Pero el frotar se va a acabar. Y el aroma no es malo del todo. Tiene como, bueno, una especie de intento de aroma de frutas del bosque. No lo consigue pero bueno, lo intenta. Y tiene aquí dentro como podéis ver ya la esponja. Entonces tú solo tienes que meter el dedo, retorcerlo y en unos pocos segundos te quita el esmalte. Y no tienes que andar ahí con el algodón, que si frotando, que luego las yemas se te quedan sucias. En fin, os voy a hacer una demostración porque me ha parecido muy curioso. Voy a meter mi dedo, aunque tengo mi manicura recién hecha, pero bueno, lo voy a hacer por vosotras. Voy a meter este dedo de aquí para que veáis que rápido funciona. Aquí tiene un agujerito, lo meto. A Mai, como veis, mi gatita no le gusta nada este olor. ¡Tachán! Ya está, lo podéis ver. Voy a ampliarlo para que veáis que el dedo ya está. Es una pasada porque es muy rápido y es único. Por último os quería hablar de unos snacks que últimamente estoy comiendo mucho. En primer lugar se trata de este que como veis ya lo tengo empezado porque, bueno, esta mañana he comido un poquito. Y estos son unos crujientes que están muy bien porque sobre todo entre horas cuando tienes un poco de hambre pero a lo mejor no tienes prisa de prepararte nada, pues esto va genial. Yo lo he comprado en una frutería que tiene productos naturales. Lo que me gusta de esto es que es totalmente natural, no tiene azúcares añadidos, ni conservantes, ni glutes, nada, no tienen nada absolutamente. Simplemente son manzanas que son crujientitos de manzana. Los hay también de piña, los hay de diferentes sabores. Es un snack para entre horas y que, bueno, es delicioso y sano, así es que os lo recomiendo. Y por último también de comidas quería enseñar estas galletas. Quizá esto es un poco más en el lado poco sano de la alimentación. Pero bueno, creo que de vez en cuando también tenemos que darnos un caprichito. He descubierto estas galletas, que me las ha descubierto, bueno, una amiga. Y realmente, ¡buah! Me encantan. De hecho me gustan tanto que las tengo que guardar porque si las tengo a mano, bueno, no puedo comerme solo una. Son una especie de cookies, como veis aquí, que tienen pepitas de chocolate, pero además en su interior tienen chocolate. O sea, chocolate más chocolate más chocolate. Lo recomiendo sobre todo para todas aquellas amantes de chocolate porque os va a encantar. Bien, estos han sido todos mis productos favoritos del mes de mayo. Y nada más chicos, espero que os haya gustado esta nueva sección en mi canal. Espero que os hayáis divertido o al menos que os hayáis entretenido o al menos que no os hayáis aburrido mucho. No olvidéis suscribiros antes de iros para no perderos ningún vídeo de los que voy a ir subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, no faltéis porque yo prometo estar aquí. Nos vemos. Adiós. Adiós.